Pero que ha sido ese ruido? ¡Por qué se dan a Saymimi haciendo de sus travesuras! Pero bueno, ¿qué hacéis encima del sofá sin mi permiso? Bueno, esto... Es que, papi, hace ya un poco de frío y claro... Bueno, si es por eso, vale Pero, Baza, si hemos subido para jugar, calla a Saymimi que nos va a castigar ¿Cómo? ¿Jugando encima del sofá? ¡Sí! Y también hemos jugado encima de la cama Y mordido tus calcetines ¿En serio? Bueno, ya que estás, dile que le hemos prendido fuego a su consola favorita ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Mi corocho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! 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 ¡Nos vemos! ¿Crees que esto es un pasillo? ¡Y hay bolas de colores! ¿Bolas de colores? ¿Qué es eso? ¡Ay, qué miedo! ¡Parsa, ten cuidado! ¡Pero que no pasa nada! ¡Las bolas de colores son súper divertidas! ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy de aquí! ¡Va, Mimi, que ya no hay peligro! ¡Vale! ¡Pero es que ya no me fío! ¡Vaya, encerradas otra vez! ¡Calla, Mimi, que ya lo veo! ¡Hay que buscar alguna manera de salir de aquí! ¡Pero es que hay un montón de bolas, Sasha! ¡Hay una cerradora en la pared! ¡Por lo que tiene que haber una llave escondida! ¡Yo la encuentro! ¡Vamos, Mimi! ¡Rápido, que ya salimos! ¡Voy, voy! ¡No me dejes atrás! ¡No, otra vez encerradas! ¡No vamos a salir de esta prisión nunca! ¡Eso parece! ¡Dos horas más tarde! ¡Pues, parece que por aquí se puede pasar! ¡No, Mimi! ¡Ya había un alar... ¡Alarma! 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 ¡¿Qué ha sido eso?! ¡Oh, no! ¡Se han escapado! ¡Las encontraré! ¡No escaparán! ¡Vale! ¡Ahora toca correr! ¡Perfecto! ¡Otra vez encerradas! ¡Ya estoy muy cerca! ¡Corre, Tasha! ¡Que Sergio viene a por nosotras! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mira, Mimi! ¡Un bolígrafo con linterna y un panel de control! ¡Ya sé lo que tenemos que hacer! ¿Qué vas a saber tú, pequeñaja? Pues, hay que buscar en las paredes la combinación secreta para poder salir de esta prisión. Azul, rojo, amarillo y rojo otra vez. ¡Guau! ¡Es súper dotado! Mimi, ¿qué haces? También tomé un moco. ¡Retiro lo dicho! ¡No! ¡No! ¡Hostia! ¡Oh, no! ¡No es tal! ¡Eh! ¡Que me queda un cerrado! ¿Y vosotras estáis otra vez encima del sofá? ¡Claro! ¡Se está muy a gustito! ¡Anda! ¡Bájate al sofá y ayudadme! ¡Creo que aún te faltan 20 horas para acabar el castigo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! 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 Gracias por ver el video.